¡Vamos! 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 A los árboles que haces quieto Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo plago que referas un enciendos Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo Vuela más alto más, vete más lejos ya De un solo plago que referas un enciendos Mucho más alto más, mucho más lejos ya Hasta encontrar el corazón del universo ¡Celación! ¡Colidia, la ciudad de México! ¡Colidia! ¡Colidia, la ciudad de México! 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 Uh, baby, no puedo esconderlo Se encuentro el cuerpo La locura de con vos Uh, baby, se me enfrió en mi pecho La locura de con vos